Hola, muy buenos días, ¿cómo están todas y todos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de... ¡Buenos días! ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Luis Jaime González Alcadar, soy comunicólogo de la Escuela Judicial, y me tocó, me toca compartir con ustedes el día de hoy esta sesión a la que me invitaron a este diplomado, en la que vamos a hablar un poquito sobre la comunicación política, la participación ciudadana y el marketing. Es una sesión que está dividida en dos clases, el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, pues empiezo diciéndoles que... Una de las razones por las que me invitaron es porque he trabajado hace algunos años en la investigación de los fenómenos políticos desde un punto de vista, o desde una perspectiva comunicacional. Es decir, yo soy abogado, entonces no voy a hablarles mucho de tesis ni de jurisprudencias ni cuestiones cualestino. Mi enfoque es más bien comunicacional y discursivo, porque ese es mi campo de especialidad. Y desde ese lugar voy a estar hablando el día de hoy. Y antes de comenzar la clase específicamente, veo que hay como 26 personas conectadas, pero la mayoría no tienen sus cámaras encendidas. Entonces a mí sí me gusta que nos veamos, en el buen sentido de la palabra, la cara, ¿no? Que nos llevamos un poquito a los ojos para poder reconocernos, porque justamente una de las características de la comunicación humana es ese reconocimiento del otro, ¿no? Para poder interactuar a partir de esa interacción, de ese contacto. Ok, Araceli, no tienes cámara. Entonces, bueno, les pido a quien pueda, por lo menos, si por alguna razón técnica, pero no pueden encender su cámara, se entiende, evidentemente. Pero si no, pues les agradecería mucho que estemos aquí y que esto sea justamente un espacio de diálogo en el que podamos conversar y sobre todo me interesa más bien que podamos pensar y repensar algunas ideas que nosotros ya tenemos acerca de la comunicación política y acerca del marketing político y lo que esto implica para una vida en democracia, ¿no? Bueno, entonces, si les parece, me gustaría comenzar preguntando, pues yo creo que a estas alturas del diplomado ya tienen como muchas nociones de qué es la comunicación en general y luego qué es la comunicación política en particular. Entonces, voy a preguntar un poquito al azar, sobre todo que tienen la cámara apagada para saber que sí está en la cámara y que no nada más están haciendo acto de pase de lista. Entonces, a Zahir José Rivera Pérez, ¿estás por ahí? Hola, Zahir. ¿Te encuentras en la clase? ¿Tienes micrófonos ahí? ¿Tienes micrófonos ahí? Ok, si no tienes micrófonos, pues va a ser difícil participar en vivo, pero pues bueno, tenemos el chat. Tengo también a... Muchas gracias, Zahir. Dejamos tu intervención, si quieres, para... por escrito, pero... Jessica Sarayquiros, ¿estás por ahí? Hola, Jessica. Buen día. ¿Te encuentras por acá? Bueno, parece que no. Ok. Alguien más entonces, quien guste, por gusto propio, por la PTS participar, ¿podría contarme qué entiende por comunicación? ¿Qué es la comunicación para ustedes? Más allá de la... más allá del campo disciplinar y la definición científica del campo disciplinar de la comunicación y luego la comunicación política, me gustaría que alguien, cualquiera que se anime, para mí, yo entiendo la comunicación como tal, ¿no? Me gustaría que empezáramos por ahí. Cindy, adelante, Cindy. Gracias. Bueno, yo entiendo por comunicación, expresar o compartir alguna idea o algún conocimiento a través de los diferentes medios de expresión, que puede ser verbal, escrita, que son las más comunes, pero comunicar es compartir o expresar ideas o opiniones respecto de cualquier tema. Perfecto, Cindy, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime? ¿Quién dijo yo? Julio, adelante, Julio. Sí, gracias. Buenos días. ¿Se escucha, perdón? Sí, sí, perfecto. Ah, gracias. Sí, bueno, pues, como sabemos, pues, ahí existen muchas definiciones, ¿verdad?, del acto de comunicar, ¿no?, o de comunicación, pero sí en, digamos, como un concepto propio, pues, este, y más entendible, por así decir. Sí, podría ser como este diálogo, ¿no?, un diálogo entre dos o más personas que se realiza por distintos canales o medios, ¿no?, pero finalmente es un diálogo en el que se expresa, pues, un mensaje, una intención, una orden, un saludo, etc., ¿no? Y a su vez, ¿no?, y a su vez, ¿no?, su contraparte, pues, nos responde a su vez, ¿no?, entonces ahí donde, pues, se da, pues, este, el diálogo, ¿no?, por llamarlo por alguna forma, y, pues, también, pues, tenemos otros conceptos, ¿no?, como es sabido, ¿no?, como este proceso de intercambio de mensajes, ¿no?, ya desde un punto de vista, pues, un poquito más conceptual, ¿no?, por así decir, pero finalmente, pues, yo lo entiendo como un diálogo, ¿verdad?, vamos a decirlo de esa forma, este, pues, sería todo, maestro. Perfecto, Julio, un diálogo, muy bien. ¿Alguien más que quiera seguir sumando, aportando a lo que ya nos comentaron Cindy y Julio? ¿Alguien que tenga por ahí alguna idea de actriz? Adelante. Hola, buenos, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, buenos días. Para mí, la comunicación es más que transmitir un mensaje, es también para conectar, y debe de haber consenso, debe de haber códigos, en general, y saber que todo comunica, desde una postura, una palabra, una mirada, un gesto, es como más allá, que solamente hacer la transmisión de un mensaje, pero ¿para qué?, para entendernos, para conectarnos con las ideas de otros, incluso para sembrar ideas, es como más de ese lado yo lo veo. Perfecto, Beatriz, muchas gracias. Sin duda, súper enriquecedor por su participación también. Adrián Donato, Adrián, adelante. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, coincido con mi compañera, creo que más allá de intercambiar mensajes dentro de la comunicación, hay una expresión clave, que es la comprensión, es decir, COE en compañía de, es decir, debe de ser de manera retributiva, no solamente del hablante al oyente o viceversa, ¿no? Me parece que ese es uno de los elementos claves, la comprensión del mensaje para que exista efectivamente comunicación. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. También tengo la mano de Silvia Isabel, adelante Silvia. Ya bajaste la mano, Silvia, pero no te veo. Ah, perdón. Sí, estoy. Listo, perdón, mil disculpas. Sí, es que, bueno, la comunicación es un método de expresión entre varias personas, entendiendo que hay un interlocutor y un receptor, pero que busca justo eso, ¿no? La expresión a través de la escucha activa y el habla activa, ya sea de diferentes formas, a través del lenguaje verbal, no verbal, kinestésico. Que busca esto, que busca generar lazos de pertenencia a cierto grupo o cierta colectividad, que permita justamente como llevar la sobrevivencia dentro de lo que nosotros llamamos vida. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muy amable. Bien, veo que en el chat algunas personas también nos han compartido, Mauricio, por ejemplo, que la comunicación es la actividad mediante la cual una persona puede dar a conocer una idea a otra o a otras personas, y que en la actualidad es darse a través de los medios de comunicación. Bueno, aquí alguien nos dice que es el intercambio de información, interviene una emisora y hay mensajes de por medio. Y alguien inclusive nos dice que es el mecanismo por medio del cual se pertenece a las decisiones de las personas, específicamente en la materia electoral. Ok, eso ya estaría como más enfocado a la comunicación política, pero de entrada yo quería que partiéramos de esta parte de ver qué están entendiendo ustedes por comunicación, y en ese punto ahí pregunto, ¿hay alguien aquí que no sea abogado o licenciado en Derecho? Julio, veo que levantas la mano, Beatriz también. Julio, ¿cuál es tu formación? Beatriz, ¿cuál es tu formación? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ah, justo, justo, justo. Muy bien, gracias. ¿Y Beatriz? Yo soy licenciada en Comunicación y Periodismo y tengo una especialidad en Comunicación Política. Ah, perfecto. Entonces, con razón veo que la mayoría todavía de nuestros grupos en la Escuela Judicial siguen estando formados por, ah, Jessica, muy bien, por gente que viene más del área del campo del Derecho, ¿no? Y de repente tenemos gente también de la Ciencia Política, y comunicadores tenemos muy pocos. Y entonces tengo que empezar por decirles esto a quienes no son comunicólogos o comunicadores. La comunicación es un campo de, como disciplina, digamos, de la Ciencia Social, es que es muy complejo, porque a veces ni la propia disciplina se pone de acuerdo en la definición de qué es la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un gran consenso, digamos, que es a la línea de la que yo me ascribo, que entiende a la comunicación como justamente esto, como un fenómeno complejo que tiene que ver no tanto con la producción o emisión o transmisión de mensajes o de contenido por un determinado medio canal usando un determinado código, ¿no? sino que más bien la comunicación se entiende como un proceso social de construcción de significados. ¿Qué quiere decir esto, no? Que, putz, un proceso social de construcción de significados es como muy ambiguo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo esta idea básica es la que nos permite reconocer que la comunicación existe en tanto y en cuanto nosotros podemos o tenemos la capacidad como seres sociales de atribuirle sentido o significado a las cosas. Para decirlo en términos muy llanos y muy simplistas, por ejemplo, si yo digo ahora una palabra, ¿no? Que el lenguaje es nuestro código, nuestro medio también al mismo tiempo. Si yo digo una palabra y la palabra es verde, una cosa así tan simple como esta, verde, ¿Qué es lo primero que viene a la mente o al sentido o qué significado cada persona le da a esta palabra verde? Algunos probablemente la van a asociar con el partido verde, alguien la va a asociar con una planta, alguien la va a asociar con una pieza de ropa, alguien la va a asociar con una taza, con un vaso, con esto, con una pared, con un edificio, o sea, si utilizamos un término tan, tan, tan amplio como esto, a una sola palabra que todos compartimos en común y que sabemos que tiene un significado, cada uno le puede ir dando un sentido distinto, ¿no? O sea, ¿qué significa para mí esto? O si yo digo la palabra roca, ¿qué significa para cada quien? Alguien quizá pensará en el actor, el linchador, la roca, alguien quizá pensará en una piedra, alguien puede pensar en la piedra que usa de pizapapeles, o una piedra que puede tomar en la calle, o una piedra para una construcción, o sea, con usar solamente un término. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la comunicación es un fenómeno muy complejo, que por más que ustedes a veces diseñen un mensaje, un contenido determinado, la interpretación que tenga, quien reciba, quien interactúe más bien, porque esa cosa de recibir a mí no me gusta mucho, es más bien quien interactúe con ese mensaje, le podrá dar un sentido y un significado determinado de acuerdo con su propia historia, su propia cultura, su propia cosmovisión, como alguien nos decía, si iría frente a la vida, cuando interactúe con un mensaje. Entonces, en términos de la comunicación política, por ejemplo, lo que nosotros, o lo que se intenta siempre, es generar mensajes con una intención, o sea, tienen una intención, un propósito, dar a conocer, influir, captar el voto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca en este tipo de comunicación, es generar las condiciones controladas, en mayor posibilidad, para que ese mensaje sea recibido como yo quiero que se reciba, y que tenga el efecto que yo deseo. Pero, cuando uno da un paso para atrás, y dice, bueno, antes de que yo hable de política y demás, ¿qué es la comunicación? Entonces, yo, a mí me gusta empezar por ahí a decir, bueno, la comunicación es un proceso complejo de construcción de significados, ¿no? Y estos significados y sentidos se construyen, se producen y se reproducen en nuestra sociedad de manera colectiva. De manera que lo que nosotros entendamos por determinados contenidos, está mediado por ese proceso colectivo de producción de significados, en este caso, en el caso que hoy nos atañe aquí, en torno de lo político, y más concretamente en torno de lo electoral. Y, por supuesto, entendiendo que la comunicación no es nada más esta idea de, y por eso lo voy a resaltar mucho, porque vamos a partir del reconocimiento que tenemos en este momento en nuestro país, del modelo de comunicación político-electoral, ¿no? Y a partir de ahí voy a insistir mucho en esta idea de que la comunicación es algo más que simplemente un proceso de transmisión de información de una persona por un medio, por un canal a otra, ¿no? Alguien lo mencionaba ahorita, ¿no? Y en lo que estaba escrito en el chat también, en las participaciones, tenemos muy marcada la idea de la comunicación como un proceso de emisión de mensajes, en donde una persona, un sujeto, emite algo, dice algo, a otra persona o a varias otras personas, a un grupo de personas, ¿no? O sea, como que la comunicación se entiende muy simplistamente como un proceso así, lineal, en el que de aquí para allá sale algo y el otro lo recibe y ya está. Entonces me gustaría mucho que empiecen a cuestionarse esa definición o esa idea de la comunicación, como un proceso en el que alguien emite algo y el otro lo recibe y ya está. O sea, no es un proceso lineal la comunicación, es lo que quiero decir. Y como ustedes saben, seguramente en su vida cotidiana, con su familia, con sus seres queridos, con su pareja, con sus colegas de trabajo, habrán mantenido muchas veces en la vida diálogos. Y cuando hay un diálogo, hay un proceso de ida y vuelta, ¿no? En el que no implica que yo voy a decirle algo a la otra persona y la otra persona quizás se va a quedar quieta, callada, muda, no va a decir nada, simplemente va a recibir un mensaje y ya está. Posiblemente la otra persona puede reaccionar y me va a decir algo que quizás yo no esperaba o algo que no me guste o algo que me haga enojar o a lo mejor algo que me haga sentir bien o puede decirme simplemente algo que yo no esperaba. Y eso a mí a su vez me puede hacer reaccionar de una determinada manera. Entonces se genera un proceso así, muy dinámico, de interacción. Entonces como vemos, ahí se está dando un proceso de comunicación porque no hay esa cosa lineal y directa, dialógica, que implica, o que normalmente nos han dicho que es la comunicación, ¿no? Para quienes estudiamos comunicación, alguna vez me incluyo, quizás para las generaciones más nuevas, ¿no? Nos decían siempre que la comunicación era un proceso a través del cual un emisor emitía un mensaje a través de un canal, o sea, un medio, usando un código, o sea, un tipo de lenguaje, hacia un receptor. Y que, si bien nos iba, había una retroalimentación, o sea, que el receptor nos daba una señal a nosotros, el emisor, sobre qué era y a partir de ahí ya se daba un proceso de comunicación. O sea, era todo muy lineal. Pues, lo que yo quiero intentar de construir en estas dos clases es esa idea y que pensemos más bien, insisto, lo voy a repetir muchísimo, en la comunicación como ese proceso complejo de producción de sentidos, de cómo nosotros somos capaces de ir dándole significados, ¿bien? Y para determinar cómo determinados procesos o significados se construyen, pues básicamente lo que hay que hacer es ciencia, ¿no? Hay que investigar, por ejemplo, para ver cómo en los procesos electorales determinados candidatos, candidatas, consiguen en determinados lugares y situaciones construir sentido, significado y generar diálogos y en consecuencia ese diálogo se da con un propósito y generalmente el propósito viene siendo el entendimiento, la puesta en común, el decir en qué sí nos entendemos, en qué no nos entendemos y esto para qué nos sirve en la vida política y democrática. Entonces no nomás se trata de emitir mensajes por medios de comunicación y ya. Esa es una mirada muy funcionalista de la comunicación, o sea, que vemos en la comunicación una función, la demisión y ya se acabó. Sin embargo, en los procesos políticos y democráticos en los que nosotros nos encontramos inmersos, inmersos, la vida es mucho más compleja, inclusive la vida misma es mucho más compleja que simplemente emitir mensajes, ¿no? De ahí que es importante para mí que vayamos repensando esto. Y por supuesto, en nuestras sociedades actuales la comunicación implica más allá implica este proceso de significación, pero implica por supuesto una interacción que es simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos en principio interactuamos con otros seres humanos en sociedad no a través de una realidad objetiva y dada, sino a través de los significados y sentidos que nosotros vamos construyendo y le vamos dando a los temas, asuntos, inclusive a las otras personas con las que interactuamos. O sea, básicamente lo que nos dice la interacción simbólica es que en nuestro entorno todo lo que con lo que nosotros convivimos y definimos como realidad son símbolos, o sea, no es la realidad per se. Y vuelvo al ejemplo que les daba, si yo digo piedra o roca, no voy a interactuar con la roca per se, sino con el significado que yo tengo de la roca. O sea, hay una mediación entre el objeto físico o la realidad material que nosotros identificamos y los sentidos que nosotros le damos a esa realidad. Entonces, por eso, las mediaciones que nosotros tenemos en nuestra sociedad son siempre simbólicas. Primero, por una parte, porque siempre tenemos una subjetividad, ¿no? Que nosotros, que es a través de esa subjetividad con la que nosotros interpretamos e identificamos a las demás personas y también a los mensajes, a los objetos, a las cosas materiales, pero también a las cosas simbólicas, a las cosas del lenguaje, a las cosas discursivas, a las cosas que no tienen una materialidad, sino que se producen con el discurso que nosotros vamos compartiendo en sociedad. Eso por un lado. Y además, tenemos en las sociedades actuales que nuestra capacidad de interacción con otras personas es muy limitada. O sea, si lo pensamos además en la pandemia, es todavía más limitada aún. ¿Por qué? Porque interactuamos físicamente con sí con las personas con las que nosotros tenemos contacto de manera directa, dígase nuestros familiares, en algunos casos nuestros colegas de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Pero inclusive aún sin la pandemia, cuando interactuamos con el resto del mundo, por ejemplo, con personas que no viven en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en otros países, generalmente lo hacemos a través de los medios de comunicación, ya sean los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, o a través de los nuevos medios sociodigitales o redes sociales, como ustedes prefieran llamarlo. Es decir, interactuamos mediados siempre por los símbolos del lenguaje y la interpretación que nosotros le damos a él y también a través de las mediaciones y los espacios simbólicos que producen los medios de comunicación, porque ya no, esos espacios antiguamente, digamos, en las sociedades premodernas, eran espacios físicos, como todos hemos escuchado de la plaza, el ágora, estas cosas donde el debate se daba en lugares materiales, digamos, ¿no? Ahora mucho de este debate en el que nosotros participamos, pues se da en estos espacios que producen los medios de comunicación, entonces, la interacción pues va siendo en estos espacios simbólicos y desde ahí podemos significar, interpretar y darle sentido a la realidad de la que vivimos y concretamente, ya teniéndonos al tema y al objeto de este difumado pues en la realidad político-electoral. Bien, dicho esto y reconociendo, Cindy, adelante. Por favor, otra cosa, cuando dicen participar, le doy su mano e interrumpan sin ningún problema, ¿vale? Sí, mire, yo lo que quería comentar, con esto que usted está explicando a mí me queda muy claro y me genera mucho interés en conocer el contenido de lo que va a seguir en el curso, porque espero poder clarificar y cambiar mi opinión, porque yo difiero un tanto de esto que usted está comentando en el sentido de que la comunicación le da, usted está comentando que es un proceso complejo que da significado y sentido a algo. no sé si estoy bien o no, o sea, yo entiendo que da significado, pero no porque generen ciencia o porque descubran o crean, o sea, de crear algo, sino porque ustedes no difunden o los comunicólogos no difunden de la manera en que ustedes lo ven, lo perciben y lo entienden. A lo que voy es que, por ejemplo, en materia electoral, pues el comunicólogo no crea las figuras jurídicas, los resultados del análisis de las situaciones. O sea, ustedes no pueden, o los comunicólogos no pueden determinar lo que es violencia de género, si nunca sucedió violencia de género, si hay actos anticipados de campaña, o sea, los comunicólogos difunden lo que ya fue creado, lo que ya fue resuelto, lo que ya fue generado o creado, sí, o sea, es darle una difusión y sí entiendo que le dan sentido por la manera en que se interpreta. Yo lo digo, o bueno, cada persona como que lo expresamos de acuerdo a las vivencias que tenemos, por ejemplo, yo trabajo en un tribunal electoral, yo soy encargada de comunicación social y me topo con que la gente de los medios de comunicación me dicen, ¿sabes qué? O sea, nos cuesta entender lo que se ha resuelto, qué se entiende por violencia de género, qué se entiende por anticipado de campaña, o sea, yo les tengo que generar un boletín de prensa donde les explico el porqué de las cosas y lo difunden, pero no crean o no determinan que hay una violación a la normativa, no determinan cuando hay una validez de una elección, lo hablo desde mi ámbito, ¿no? En un ámbito científico, pues el científico a través de sus procesos, pues, el método científico de hacer sus pruebas que determinan hay un nuevo virus, hay una nueva situación, los epidemiólogos determinan que hay una pandemia, pero la comunicación o el medio de comunicación no se me voy a entender, no crea la situación, no determina la situación, sino que la replica de la forma en que lo entiende y por eso así quiero entender todo tarde significado. Un ejemplo bien claro que nos pasó acá en el tribunal es que se determinó que un medio de comunicación o se había determinado, ejerció violencia política al replicar el discurso que dio una persona de un partido. Esa persona en una rueda de prensa ofendió o incurrió en violencia política contra una excandidata y entonces el medio de comunicación en su medio replicó lo que había dicho el partido, ¿no? En una primera instancia el tribunal determinó que el partido, digo que el medio de comunicación había incurrido en violencia política al replicar ese discurso de discriminación y de odio, pero luego en instancias superiores determinó que no, que el medio de comunicación es un replicador si él dijo textualmente lo que había dicho el partido, entonces por sí mismo no ejerció la violencia, por sí mismo no determinó una situación fáctica, sino que lo replicó, lo compartió y a lo mejor al momento de compartirlo lleva implícito un dotar de significado, pero para mí, le digo, espero cambiar esta percepción que yo tengo, el tema de la comunicación, de los medios de comunicación, de las redes sociales es replicar o decir, comunicar, compartir, difundir algo que ya existe y sí, dotándolo de cierto significado y subjetividad, pero no porque en sí mismo lo crean, lo creen, lo descubran, lo generen, sino es replicarlo, compartirlo, difundirlo, ese sería mi punto personal de vista y por eso se hace súper interesantísimo cómo va empezando la clase y espero poder clarificar muchos conceptos, a lo mejor ciertos paradigmas que yo tengo de la comunicación y que me crean muy buenas expectativas para esta clase, muchas gracias. No, Cindy, gracias a ti, porque acabas de tocar varios aspectos muy importantes, ¿no? Es donde digo, y que me sirven para reforzar una idea, ¿no? Cuando yo digo que la comunicación y es una idea que yo voy a seguir obteniendo con argumento, es un proceso complejo y multidimensional, eso implica que, inclusive, eso implica que tenemos que empezar a ver a la comunicación no como el acto simple y llano de transmisión de ideas, no como el acto simple, e inclusive tenemos que dejar de ver, y esto es lo más importante de todo, sobre todo en los procesos electorales, tenemos que dejar de ver a los medios de comunicación como simples transmisores y como simples replicadores. Yo sé que a nivel, por eso yo les decía, yo no soy abogado y no les voy a hablar desde un punto de vista jurídico, porque no es mi campo, yo soy doctor en ciencias sociales y he estudiado a la política como fenómeno comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que yo entiendo a la política como un proceso de comunicación, es decir, gracias a la comunicación es posible que exista la política, gracias a la comunicación es posible que dos o más personas empiecen a interactuar a nivel discursivo y simbólico para crear realidades simbólicas y para interpretar cosas, para tomar decisiones sobre todo en esta vida material, o sea, lo simbólico importa. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia política de género, hace algunos, no mucho tiempo atrás, no podíamos, ni teníamos idea de qué significaba violencia política de género, o sea, no había ese fenómeno, esa realidad no existía. Fue necesario crearla a través de procesos reflexivos de índole social y política para determinar que existen o que han existido determinados comportamientos, fenómenos materiales y discursivos que configuran una forma específica de violencia y a partir de ello ha sido gracias al proceso comunicativo, lo diría yo, en el que diversos sujetas y sujetos, personas, empiezan a definir la realidad de un modo determinado que se llega a la conclusión o se comparte en una sociedad como la nuestra que hay un fenómeno que se llama violencia política de género, es decir, este fenómeno no se crea por sí solo, si no hay un grupo de personas, un conjunto de personas que lo definan discursivamente de ese modo, ese fenómeno no existe per se, a ver, no existe socialmente hablando, quiero decir, puede existir, por ejemplo, la violencia física y no la podemos negar, hay actos de violencia física, ¿cierto? Como el caso de la violencia política de género, por ejemplo, pero también esta violencia simbólica, se da a través del lenguaje, se da a través de acciones concretas, se da de muchas maneras, sin embargo, no es hasta que empezamos a nombrarla, a darle un sentido a ese fenómeno, a darle un significado que inclusive tiene sanciones, es que este fenómeno, es que este fenómeno se va configurando como parte de la realidad y en todo ese proceso, por supuesto, creo que los medios de comunicación y los comunicadores son partícipes activos en su producción social, ojo, ¿qué quiere decir esto? que estos sentidos de los que yo les hablo no es que un día ocurra una cosa y ¡pum! ya has generado un nuevo fenómeno, un nuevo concepto, no, son procesos complejos donde hay diálogos, donde hay interacciones, negociaciones, luchas de poder, o sea, para que se configurara la violencia política de género como tal, como un delito, como un ilícito, no fue simplemente de la noche a la mañana, no fue una decisión judicial espontánea, hubo un proceso de reflexión para que se configurara esta definición de violencia política y esos son procesos comunicativos, o sea, se va dotando de significado y aquí participa, la comunicación trasciende de los medios de comunicación, o sea, también forman parte, pero no solamente ellos, participan en todos los procesos en los que se dialogan actores, actores públicos o actrices, no me gusta mucho el término actrices para refirme a las mujeres porque siento que no tienen justo el mismo sentido, no me sigue haciendo ruido, pero bueno, me refiero a otras mujeres, personas, que van discutiendo estos fenómenos y configuran una realidad y en estos procesos los medios de comunicación también participan. Ahora, un segundo Beatriz, ahorita vos, lo que quiero decir con esto es que me gustaría que empecemos a pensar a la comunicación no solamente, a la comunicación política electoral, no solamente a la que está definida en la norma, porque justamente lo que quiero que hagamos en esta clase, en estas dos clases, es que hagamos una crítica de nuestro modelo de comunicación político electoral vigente y por qué inclusive su configuración comunicativa puede resultar como dañina, por decirlo de algún modo, para la democracia y para la configuración de realidades y definiciones de conceptos y fenómenos que pueden estar afectando nuestra vida en democracia y nuestra vida social, por supuesto. Entonces, por supuesto coincido en que no son solamente los medios los que producen per se un determinado fenómeno, pero, por ejemplo, pero sí son partícipes activos en su producción social, en su producción simbólica, en cómo en la sociedad los vamos asimilando, los vamos incorporando y en consecuencia cómo tomamos decisiones en relación con lo que, con esos discursos que producen y nos ven en los medios de comunicación y aquí nada más quiero matizar en esto, miren, personalmente y a través de la investigación en este campo se ha demostrado que los medios de comunicación no son simples replicadores, es decir, cuando ustedes vean una noticia el día de hoy o mañana o el día que sea, tienen que preguntarse siempre qué perspectiva de la realidad le está brindando perdón, me voy a pasar una moto por acá, qué perspectiva de la realidad me está brindando esta noticia y si esa es la única realidad posible, si esa realidad que yo estoy leyendo en esa noticia es la única narrativa posible, si no hay posibilidades de que existan otras narrativas distintas, entonces, en el momento en el que un medio de comunicación decide presentar una noticia, esa noticia es una narrativa, una historia de algo, esa noticia empieza desde algún lugar y termina en un lugar determinado, entonces uno puede a veces leer varios medios de comunicación y es muy simple y puede encontrar que el mismo hecho tiene narrativas distintas, tiene tonos distintos, tiene un lenguaje distinto, en el caso que nos mencionaba Cindy, por ejemplo, ¿por qué no a todos los medios de comunicación que tuvieron esa rueda de prensa no presentaron el mismo extracto de discurso? ¿por qué tomaron otras decisiones? Es decir, cuando se produce una noticia, un producto comunicativo, sea el que sea, se toman decisiones, se toman decisión de presentar la realidad de un modo determinado y no de otro, entonces cuando decimos que los medios construyen la realidad, me refiero a este proceso, a un proceso en el que un periodista que fue e interpretó el hecho, o sea, lo interpretó a partir de su propia subjetividad, o sea, ya trae un filtro un filtro personal, luego, elaboró una noticia con base a determinados criterios noticiosos, ese es otro filtro del campo deontológico periodístico, o sea, hay una serie de valores periodísticos que te dicen cómo redactar una noticia y una metodología, utilizó otro filtro, luego ahí dentro el editor de la sección donde se publica decidió qué tan importante era esa noticia, dónde la iba a colocar, en qué lugar, qué extensión iba a tener, si es escrita cuántos párrafos, si es un video, cuánto va a durar, cuáles son las imágenes que van a contener, es decir, si se dan cuenta se van construyendo, se van utilizando una serie de elementos que nos permiten afirmar que no es una representación fiel de la realidad, o sea, no se trata de un espejo, es una historia, es una representación de un hecho o de un discurso que una persona interpretó y nos lo va a contar a nosotros que lo vamos a recibir desde un determinado lugar, entonces, desde ese lugar implica que los medios de comunicación sí construyen activamente la realidad, es decir, toman decisiones primero sobre qué es noticia, por ejemplo, y qué no, y quién es más importante y quién no, esto a veces con independencia de las cuestiones jurídicas, o si no entienden una decisión judicial, pues hacen su interpretación a como pueden y representan eso y a veces es inclusive equivocado y podemos encontrar muchos ejemplos, o sea, no es tan acertado lo que se está diciendo, ¿cierto? Entonces, eso implica reconocer procesos de construcción de la realidad desde los medios. Bien, Beatriz, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, yo quiero comentar respecto a los comentarios, Cindy, la comunicación sí es una ciencia, sí somos científicos, sociales, sí trabajamos, creamos, producimos, sí hacemos de y la comunicación es más importante a veces de lo que se puede pensar desde el simple hecho del acto humano, la comunicación como base humana para poder vivir en sociedad. Ya desde ahí es un punto bastante importante que tenemos que considerar en todas las ciencias porque si no sabemos comunicarnos con nosotros mismos no vamos a poder comunicarnos con los demás ni en el rol en el que nos toca. En el tema de que hay situaciones que por ejemplo el tema de la perspectiva de género sí, sí sabemos hablar con perspectiva de género, comunicarnos con perspectiva de género, sí conocemos términos no jurídicos, pero sí sabemos que desde nombrarlo como bien menciona Luis, desde nombrarlo lo cambiamos. Desde decir todas y todos estamos haciendo comunicación y estamos cambiando una realidad que beneficia a la sociedad. También es cierto que en la comunicación política lo más importante no es si te sabes todos los temas jurídicos, si cumpliste con todos los términos económicos, legales, etc. es el discurso, es el mensaje, es que convenciste, hiciste sentir que fue un ejemplo clarísimo lo que nos ha pasado en la última elección con el presidente, tuvo el mejor discurso, no ganó el que dominó en el terreno electoral, que bien es cierto, es muy importante, pero ganó el que lo supo decir mejor, el que convenció, el que sabía lo que la gente quería escuchar. Y atrás de eso hay una serie de ciencia donde hay muchas personas investigando qué es lo que está diciendo la gente, por qué lo dicen, qué contexto, para qué, a dónde vamos a llegar, o sea, hay una serie de cosas detrás de, y no es simplemente como replicar, ay, aquí dice el presidente, esto lo vamos a difundir, porque la comunicación, como bien iniciamos en la clase, es más allá, porque te hace sentir, incluso cuando ves una marca, por qué tienes una marca, por qué te asocias con ella, por qué la compras, por qué hubo un proceso de comunicación antes que te hace sentir estatus, que te hace sentir identificado, que te hace sentir que la quieres comprar, o sea, detrás de todo proceso siempre hay una parte totalmente científica que te explica por qué hacemos las cosas, por qué nos creemos el discurso, por qué este candidato sí me conecta, por qué no me conecta, desde que se para, desde que habla, desde que camina, desde cómo se viste, todo eso comunica, incluso la parte en donde está en función a su gente que lo acompaña, cómo trató una mujer, cómo se vio, todo eso comunica, es avalado, es científico, y eso también interviene de gran manera, súper importante, en todas las campañas políticas, y pueden hacer que se gane o que se pierda. Muchísimas gracias, Beatriz. Adrián, adelante, por favor. Gracias. Esta última parte que mencionaba de los medios de comunicación y la construcción de narrativas, creo que lo vimos muy fehacientemente en los titulares del 24 de febrero, tres periódicos diferentes, uno encabezó el ataque de Rusia a Ucrania, otro encabezó e inició la guerra, y el último encabezó invasión de Rusia a Ucrania. Efectivamente, el lenguaje construye, como dice Beatriz, me parece que es como parte de un ciclo virtuoso o vicioso, como se quiera ver, desde el punto de vista de no o restarle cierta importancia al proceso comunicativo y al impacto que pudiera tener. Y sí, digo, yo soy el primero en reconocer esta parte que menciono de dejar de ver a la comunicación como simple transmisión de mensajes y hacerlo o entenderlo dentro de un proceso mucho más complejo. Gracias. Gracias, Adrián, muchísimas gracias. La verdad que me encanta que participen porque yo parto de un lugar todas las opiniones absolutamente todas cuando queremos aprender algo construyen conocimiento, o sea, estamos aquí comunicándonos, justo lo que estamos haciendo es pensar a la comunicación por ejemplo e intentar trascender esa idea limitante de emisor, mensaje, receptor y se acabó la historia, o sea, hay mucho más involucrado, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que hay mucho más involucrado que es el lugar donde espero llegar mañana a tener esta clase es que sepamos reconocer el poder que hay ahí, o sea, esta cosa del poder los gringos por ejemplo lo tienen muy claro, ¿por qué el poder es importante? ¿no? Porque el poder permite transformar personas, realidades, discursos y transformar cosas o no, o sea, o permite que determinadas situaciones permanezcan, entonces, yo estoy insistiendo en la comunicación, a donde quiero llegar al final de esto es que entendamos el poder de la comunicación y por qué si es importante entender a la comunicación política como procesos muy complejos, como procesos que no son lineales y con base en eso en algún momento pararnos frente a quien tenga que legislar, frente a quien tenga que gobernar o frente a quien tenga que lo que sea, decir, a ver, en este proceso yo como ciudadana, ciudadano, tengo poder y tengo un rol y el modelo de comunicación político-electoral que tenemos en este momento me lo está quitando y ahorita voy a argumentar porque espero llegar hoy, si no mañana que es al lugar donde quiero que lleguemos, que reconozcamos el poder de los procesos comunicativos y de las normas que configuran esos procesos comunicativos que es súper importante, ¿no? Dos cosas antes de que se me pierda. Uno, les voy a pasar una fórmula si tienen que anotar muy muy simple para que ustedes por gusto propio o por curiosidad si quieren comprueben esto que les digo de las narrativas de que cada medio cada medio de difusión cada persona construye sus narrativas miren una cosa muy simple es revisar diferentes medios de comunicación una misma noticia y van a observar si los encabezados son distintos el lenguaje etcétera, etcétera pero además si quieren ir más profundo y cuando digo que cada medio construye una realidad es esto que cada medio nos dice cuál es el problema qué generó el problema qué o quién es responsable de resolverlo y cómo se debería de resolver o sea es una fórmula muy básica de tres, cuatro pasos en el que podemos hacer un análisis exclusivo así muy simple pero que les aseguro que si lo indagan van a verlo de forma manifiesta o implícita es decir en la comunicación y lo decía Beatriz ahorita se vale el lenguaje explícito o sea lo que yo digo con mis palabras tal, tal pero también a veces lo que no digo me está diciendo algo porque decidí omitirlo entonces también es una decisión y ahí seguimos construyendo realidades quito algo del poco de atención no lo pongo no lo pongo explícito entonces qué queda no manifiesto en el lenguaje en el video en el texto en el audio qué se omite entonces eso es importante entonces la formulita esta es muy simple cuando lean la próxima vez una noticia o inclusive un discurso pregúntense esto uno cuál es el diagnóstico de situación o el problema o sea cuál es el diagnóstico qué nos está diciendo esta narrativa esta historia qué está pasando aquí siempre nos están diciendo que algo está pasando nos pueden decir inició la guerra esa es una situación diagnóstico quizá alguien nos puede decir Rusia ataca a Ucrania o sea si nos fijamos en esas dos frases hay un diagnóstico de situación diferente no es lo mismo decir inició la guerra porque es muy ambiguo o sea la guerra toda la guerra mundial o la guerra dónde o la guerra de qué no y yo digo Rusia ataca a Ucrania tiene un sentido completamente diferente hay un actor que está tomando acciones en contra de otro entonces ahí nos habla de procesos distintos hay una situación diagnóstica diferente ¿no? ¿cuál es el diagnóstico? dos segunda pregunta es ¿por qué está pasando esto? ¿por qué? no tiene que haber una explicación de por qué implícita o explícita de nuevo tres ¿quién es el responsable de generar esto? o sea ¿por qué esto está pasando? ¿quién es responsable de esta situación? de lo que está pasando y cuatro ¿quién o cómo se puede resolver esto? ¿no? entonces cuando vean ustedes esta fórmula tengan en cuenta estas preguntas siempre que lean una noticia se van a dar cuenta si la miran de forma analítica o les digo por pura curiosidad es una metodología de análisis digamos que lo estoy diciendo de forma muy muy simplificada pero cuando uno hace un estudio por ejemplo de discurso sobre un tema puede ir haciéndose esas preguntas básicas y puede hacerle estas preguntas a un texto y ahí va a encontrar que ese texto me está diciendo algo me está construyendo una realidad me está construyendo una narrativa y si comparo diferentes textos sobre el mismo discurso posiblemente me voy a encontrar que diferentes medios diferentes actores van a construir esas narrativas desde diferentes lugares la última pregunta es ¿quién y cómo se puede resolver esta situación que me están planteando? y este ejercicio lo planteo ¿por qué? por ejemplo sé que en algunos lugares del país hay campañas y procesos electorales en estos momentos entonces cuando ustedes se encuentran en un proceso frente a un candidato un candidato suele tener un discurso global es decir se está dirigiendo a algo específico está yendo hacia algo quiere definir una realidad porque desde ahí es que él va a decir que él puede resolver ese problema entonces usted puede comparar con este simple método que les acaba de pasar este simple cuatro preguntitas ¿qué realidades están construyendo los distintos medios de los distintos candidatos por ejemplo? eso bueno ya no me quiero desviar más pero eso era importante porque eso nos va a permitir ver no porque yo les estoy diciendo sino porque ustedes van a poder ir a comprobarlo simplemente en dos o tres textos diferentes qué narrativa les están contando y si es la misma o no ¿no? entonces bueno si lo quieren hacer en algún momento por porocio por curiosidad por curiosidad analítica académica o sea inténtenlo hay una teoría al respecto hay una metodología muy desarrollada que es la teoría del framing que es frame analysis o frame policy también donde ustedes pueden determinar cuál es el marcado de la situación y la teoría del punto de partida del que parte esta teoría es que los seres humanos tenemos una capacidad de atención y de percepción que es limitada o sea no podemos percibir todo el mundo por completo por más que sabemos que vivimos en un mundo de 7 mil millones de habitantes no tenemos la capacidad todavía y no sé si la tenemos de percibir todo ¿no? ni siquiera nuestra propia ciudad o nuestro propio país o sea interactuamos con porciones de la realidad nada más entonces enmarcamos y definimos esos encuadres como la realidad que existe para nosotros porque es lo que somos capaces de percibir de ver de interpretar ¿no? de simbolizar entonces se llama frame analysis y si les interesa pues les quiero que busquen un poquito más y es un campo de estudio muy complejo de hecho yo estoy no sé si me estoy arriesgando mucho al simplificarle tanto con estas cuatro preguntas pero creo que son básicas para uno hacer la lectura diaria de noticias ¿no? Sara y Jessica adelante Hola de hecho para abonar a lo que tú dices yo soy reportera en un periódico nacional y justo esto cuando hacemos una nota informativa siempre tenemos que responder pues cinco preguntas claves ¿no? que es ¿qué? ¿cuál es el problema? ¿no? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿y por qué? entonces nosotros digamos que del lado informativo del lado periodístico tenemos que responder a estas preguntas y yo creo que ustedes o en general nosotros como lectores también deberíamos de saber identificarlas por supuesto es súper importante yo también fui periodista como unos diez años más o menos y estas preguntas que nos comparte Jessica son como la base para empezar a redactar una noticia ¿no? ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? entonces por ahí supuestamente empieza tu primer párrafo de entrada para captar la atención de los lectores o sea ese es un filtro activo del periodista que es parte de su ideontología profesional ¿no? pero inclusive esto es muy interesante la interpretación del qué el cómo yo veo la situación que nos decía Cindy al principio o sea sí posiblemente el periodista no provocó el hecho ¿no? no provocó el acto de violencia pero la interpretación del qué es su participación activa en la producción de este relato su participación activa en el proceso comunicativo ¿vale? muchísimas gracias de verdad de nuevo por sus participaciones creo que es lo que hacen que estas sesiones sean como más ricas ¿no? bien ahora para seguir avanzando en esto y poder llegar al lugar que yo decía que me interesaría llegar que es la cuestión del poder y de la importancia de los modelos y de la importancia de cómo y por qué entendemos la comunicación de un modo determinado me gustaría ir como redondeando esta idea para ir sentando justamente las ideas que yo parto de entender a la comunicación como un proceso relacional es decir que se construye en relación con los demás en sociedad de producción y construcción de sentidos de significado lo que vamos simbolizando ¿no? y esto implica que la comunicación no se limita al uso de los medios de comunicación a la transmisión de mensajes sino que abarca todos los procesos sociales en los que estamos inmersos ¿no? y que por supuesto interviene la interacción cara a cara personal pero también la interacción con los medios de comunicación masiva y con las redes sociales ahora bien y aquí lo que buscamos en estos procesos pues es el significado común ¿no? para poder producir sentido en sociedad tenemos que poder comprender el significado común y ahí es donde intervienen otros elementos como pues el lenguaje los códigos etcétera etcétera entonces partimos de entender a la comunicación de ese lugar ¿no? un lugar de construcción de sentidos que es relacional donde se tiene que producir el diálogo social y la interacción social y esto aplica tanto para la política como para la economía como para cualquier otro ámbito de la vida que ustedes deseen acá estamos enfocados en el campo político bien entonces partimos de entender a la comunicación de ese lugar me interesa que avancemos ahora si ya sabemos que la comunicación es ese proceso complejo de producción de sentidos para pues para el mantenimiento del poder para la oposición del poder para la discusión de la cuestión pública pues tenemos que entender que cuando vamos operacionalizando cuando vamos haciendo pragmático estos conceptos que son muy teóricos a veces tenemos que empezar a definir de limitar campos de la vida de las interacciones materiales y simbólicas entonces cuando hablamos de comunicación política hay muchas definiciones de comunicación política o sea ustedes pueden encontrar muchísimos autores muchísimos que van a hacer definiciones distintas ¿no? hay quienes las van a definir a la comunicación política como los procesos comunicativos para conseguir el poder o como los procesos comunicativos para gobernar y no sé qué o sea hay muchas definiciones a mí hay una que es como muy clásica que que se refiere al proceso de interacción que existe entre tres actores fundamentales de nuestra sociedad uno el sistema político que entiendas todos los actores que están dentro del sistema político tanto los partidos como las instituciones públicas que participan en este sistema el sistema mediático es decir todo el sistema de medios de comunicación en lo que podríamos meter ahora también las redes sociodigitales y el sistema social o ciudadano o la ciudadanía ¿no? varios autores coinciden en señalar que cualquier proceso de comunicación política tiene que abarcar sí o sí a estos tres actores fundamentales sistema político sistema social y sistema mediático y que todos los procesos de interacción discursivo de generación de emociones sensaciones sentimientos de racionalidad también por supuesto están inmersos en este proceso pero que es necesario que para que se den procesos de comunicación política participen por lo menos estos tres actores de algún modo u otro a veces y es lo que vamos a ir viendo ahorita a la sociedad a los ciudadanos a la ciudadanía les toca el papel como más pues más pasivo diría yo ¿no? como menos empoderado y quienes suelen tener mayor poder el control sobre estos procesos es el sistema político y el sistema mediático y ahorita vamos a ver por qué esto puede ser riesgoso para la democracia pero bueno para ir entrando más en el campo entonces para que exista un proceso de comunicación política tenemos que entender que por lo menos se tienen que relacionar estos tres grandes actores de nuestro sistema pues no tengo que insistir mucho ¿no? pero quizás sea necesario que el sistema político pues ya sabemos conjunto de personas instituciones que se dedican que están inmersas en el campo de la lucha de la interacción para la obtención mantenimiento y gestión del poder público ¿sí? de manera directa o indirecta entonces sabemos que los partidos políticos quieren ir a conseguir el poder hay quienes quieren mantenerlo las instituciones lo van regulando las instituciones jurídicas van viendo que las reglas se cumplan las administrativas hacen que esos procesos se lleven a cabo etcétera, etcétera en el sistema de medios pues vamos a a pues encontrar a los diarios a la prensa a la radio no sé qué tanto impacto sigan teniendo yo creo que muchos ya nos informamos interactuamos más a través de otro tipo de medios o plataformas ¿no? ya no tenemos que chutarnos en el noticiero de las 8 o a las 9 la verdad ya no sé para ser muy honesto ya no sé ni a qué hora lo transmiten el que antes era de Televisa que era de muy estrella o Ontario Azteca o el que sea porque tenemos muchos otros medios de comunicación y ya no tenemos que quedarnos sentados a ver pero bueno todos estos actores llevan parte por supuesto del sistema mediático los periodistas individuales pero también sus casas editoriales también las empresas de medios y por supuesto nosotros como sistema asociado como ciudadanas y ciudadanos que podemos a veces formar parte de también de alguno de los otros dos sistemas ¿no? bien estos ¿cómo interactúan digamos estos actores dentro del proceso de comunicación política? si pensamos en una en una definición de la comunicación que sea muy horizontal y lineal que diga emisor mensaje código canal receptor es decir si lo pienso desde el lugar de yo soy una institución pública póngase un tribunal por ejemplo para hacer justo con la clase que emite un boletín donde informa sobre una sentencia usando lenguaje apropiado etcétera etcétera para que sea transmitido y se difunda si pensamos que la comunicación se va a agotar en ese proceso nos siguen faltando muchas cosas y además estamos en medio de una campaña electoral por ejemplo y hacemos ese acto si es un acto comunicativo ¿vale? es un acto comunicativo es un acto que busca comunicar que busca hacer conocer algo que busca poner en común de las demás personas la toma de una decisión para que las entiendan para que genere sentido inclusive para que y no nomás el objetivo va a ser dar a conocer per se si uno se pone a indagar para que ese acto se quiere dar bueno a lo mejor puede ser para que la propia institución uno sí vea informe ese sería un nivel o una dimensión del proceso comunicativo informe de una decisión que tomó la otra es que con sus argumentos la propia institución por ejemplo se pueda legitimar a sí misma diciéndose que tomó la decisión correcta la otra puede ser para validar las acciones de la actora que decía referencia en el ejemplo que estoy dando entonces hay muchas acciones implícitas en un proceso en un acto de comunicación en un acto de transmisión entonces por eso no se tiene que agotar aquí nada más bien decía al principio que cuando nosotros pensamos en México pensamos en este llamado modelo de comunicación política electoral todos me imagino que aquí ya cuando hablo hablo del modelo de comunicación política electoral en México sabemos a qué nos estamos refiriendo o sea entiendo que sabemos que cuando digo el modelo de comunicación política me refiero al conjunto de reglas de normas que están en la ley que lo que hacen es regular la interacción entre estos tres actores del sistema político que yo decía que son entre estos tres actores fundamentales del proceso de comunicación política dígase el sistema político el sistema mediático y el sistema social entonces cuando nos referimos a ese conjunto de reglas a eso nos referimos con el modelo de comunicación política electoral y aquí hago una pausa yo porque siempre que hablo mucho y pregunto ¿qué me podría decir cuáles son las características principales de nuestro modelo de comunicación política electoral vigente? alguien que levante la mano lo que conozcan lo que sepan está bien hasta donde sepan Liliana Guadalupe te veo por ahí ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal? nos querrían compartir qué ideas tienes acerca de cuáles son las características de nuestro modelo de comunicación político-electoral así llamado pues podríamos decir que está constituido por lo que son nuestras instituciones electorales es lo que así que toda la información que de ella emana sería nuestro gobierno federal esa sería como la concepción que de de comunicación política toda aquella información que emana del gobierno que emana de aquellas instituciones que son las que conforman el Estado mexicano muchísimas gracias Liliana muy amable y lo que es importante con base en lo que nos acaba de decir y con lo que yo les decía hace un momento que para que existe la comunicación política tiene que haber tres actores fundamentales ¿no? el sistema político el sistema mediático y el sistema social y que las interacciones que se generen entre estos tres grandes actores del sistema y las personas por supuesto que componen a estos tres grandes sistemas tienen que ver en torno de lo político ¿sí? o sea tienen que ver en torno de todo lo que se considere como parte de lo político lo electoral por ejemplo es muy evidente porque sabemos que tiene que ver con la lucha por el poder pero también para el mantenimiento del poder para su legitimación para su búsqueda de apoyos etcétera etcétera todas esas interacciones simbólicas que se ven en torno de lo político entre estos tres actores tienen que ver con comunicación política entonces no es solamente la emisión de mensajes desde el sector público o desde el sector político dígase partidos instituciones administrativas o jurisdiccionales hacia el resto de los otros actores sino los medios de comunicación también a veces son actores activos en estos procesos o sea también pueden producir con base en sus propios intereses con base en sus propias alianzas con base en sus propios intereses ya sea sobre todo económico pueden provocar interactuar con el sistema con los otros actores del sistema político entonces no siempre la comunicación o los actos de comunicación iniciales o los estímulos iniciales vienen desde los actores gubernamentales y políticos a veces se ocurre que también los medios de comunicación traen su propia agenda traen sus propios temas y van interactuando con base en esos temas y asuntos con los actores del sistema político electoral y a veces la sociedad también cuando hay determinados asuntos que se convierten desde agenda de la sociedad de agenda de asuntos que les interesan provocan o interactúan por ejemplo una forma muy evidente de ver esto que estoy diciendo que no queda tan teórico es cuando se organiza una marcha ciudadana por algún tema dígase por el tema de la no violencia de género y salen mujeres a marchar con sus demandas con sus consignas esa es una forma por ejemplo de ver que este grupo de personas tiene un interés político busca demandas y respuestas políticas y entonces está provocando interacciones con los otros dos sistemas para que resuelvan problemas que le atañen que son importantes para su agenda eso por citar un ejemplo esa sería como una forma en la que la interacción viene como digo de abajo hacia arriba porque generalmente son los actores políticos y mediáticos los que tienen más poder de interactuar dentro de este proceso de comunicación política pero cuando la sociedad impulsa también determinados temas obliga a que los otros reaccionen les provoca de algún modo vale entonces que quede esto claro que los procesos de comunicación política están en estos tres actores y que a veces los estímulos o emisiones por llamarlo de algún modo pueden venir de cualquiera de los tres eso es importante que no nos limitemos nada más a ver del gobierno hacia la sociedad sino también como la sociedad a veces toma se organiza y toma determinados asuntos para hacerlo llegar a la agenda política para que determinados asuntos entren en la agenda del gobierno las instituciones públicas y los actores políticos sobre todo en procesos electorales es muy evidente tienen una agenda determinada es decir tienen temas y asuntos a los que les interesa hablar decir poner como en la preocupación pública ahora sí que como les decía hace un rato meter en el encuadre en el frame en marcar o sea que nuestra atención se dirija hacia esos asuntos todos los actores políticos suelen tener una agenda es sería como muy poco estratégico pensar en algún actor político que no tiene una agenda un tema hacia donde quiere poner la atención de la sociedad para legitimarse para lo que sea entonces lo que hacen los actores pues es esto es marcar la realidad para que desde ahí puedan interactuar bien aclarado esto yo les preguntaba ¿qué características tiene para ustedes nuestro principal modelo de comunicación político-electoral el que está en la legisla actualmente el que está definido por la legisla y la constitución o sea cuando pensamos en procesos electorales ¿cuáles son las características de este modelo? o sea el conjunto de reglas que delimitan la interacción dentro de estos tres grandes actores ¿qué me ayuda a ir identificando cuáles son algunas de sus características más generales más evidentes de esta regulación en materia de comunicación? ¿uno podría hacer los tiempos en radio y televisión? ese es uno de ellos ese es uno de los más importantes ¿cómo es esa definición de tiempos en radio y televisión Jessica? bueno a cada partido se le asignan pues sus tiempos en radio y televisión donde estos van a poder emitir sus spots digamos que las agendas que traen hacia la sociedad ¿no? y estos se emiten en radio televisión y algunos en redes sociales exactamente una de las características muchas gracias de nuestro modelo de comunicación actual es que el modelo o sea la reglamentación este modelo creado por esta ley ya define que el Estado le va a pagar a los partidos políticos determinados espacios determinados tiempos para que puedan emitir básicamente spots a la sociedad entonces esa es una de las características más marcadas que tiene nuestro modelo Adrián adelante una de las principales características y que es parte de su origen es contribuir a la equidad en la contienda electoral sin llegar a una distribución meramente equitativa o numérica sino proporcional a su participación en pasados procesos electorales o de nueva creación ya incluidas en ese paquete las candidaturas independientes pero básicamente se creó para lograr o intentar lograr equidad igualdad de condiciones para la competencia electoral exactamente muchas gracias Adrián es lo que nos dijeron que lo que se buscaba con esta distribución de espacios en radio y televisión fuera para buscar equidad que no hubiera terceros actores que intervinieran en los procesos comprando espacios publicitarios que no fuera el dinero per se el que determinara quién iba a tener más espacio mediático ¿no? entonces como vemos de entrada con esto que nos acaban de compartir Jessica y Adrián en nuestro modelo de comunicación política electoral es evidente que los medios de comunicación juegan un rol o sea preponderante y estratégico hay una definición de tiempo en radio y televisión e inclusive hay unas ciertas condiciones para que inclusive en la prensa los candidatos a la información no puedan ser tratados de un modo determinado o sea los medios juegan un rol central nuestro modelo parte de reconocer que los medios de comunicación efectivamente son actores fundamentales en este proceso Cindy adelante gracias yo quisiera preguntar si otras dos características podría ser el no uso de recursos públicos y otro el respeto a tiempos electorales o sea lo que es la época del silencio como la veda electoral o en pre-campañas o campañas donde la difusión y el discurso bueno en la veda ya no puede ser y pues en pre-campañas la manera en que se hace el discurso que va dirigido a militares y simpatizantes y pues ya en campaña que es más abierto y más activo no sé si pudieran ser esas dos características efectivamente o sea ya con lo que Cindy nos comparte nos podemos dar cuenta que no solamente se restringe en el modelo la forma o los formatos es decir ya no se regula que sea a través de los espacios que el Estado define que los afuerzos políticos interactúen con el sistema mediático sino que también hay cuestiones que tienen que ver con el contenido de los mensajes que van a emitir o que van a compartir o expresar los actores políticos por ejemplo el tema de la veda electoral es uno muy claro o sea se les pide que guarden silencio que no expresen los gobernantes por ejemplo determinadas cuestiones sobre política en un periodo de tiempo pero no solo eso cuando los partidos en época de pre-campañas solo pueden dirigirse hacia sus simpatizantes o militantes también se les está restringiendo que se dirijan al resto de la sociedad o sea hay un control digamos sobre la forma pero también sobre el fondo porque hay determinados aspectos que por ejemplo en una nota periodística no se pueden hablar o determinadas cuestiones del discurso de los actores políticos que no pueden ser expresadas todos sabemos este tema de las campañas negras las ofensas y demás que si alguien emite una expresión que el otro candidato asume como un ataque a su integridad etcétera ahora no recuerdo el término jurídico exacto pero puede haber una acción judicial al respecto entonces el modelo de comunicación regula tanto los espacios que se le van a otorgar físicamente hablando a los actores políticos como la forma en que los actores políticos deben interactuar y hay una característica que para mí es muy importante que me gustaría escuchar a alguien más que quiera compartir que aprecia de nuestro modelo antes de que yo les cuente la otra que yo advierto que para mí es fundamental con base en lo que hemos estado hablando hasta ahora Diana Lucía Guzmán Diana ¿cómo estás? Buena tarde ¿hay alguna característica Diana de nuestro modelo de comunicación política electoral que te llame la atención? aparte de lo que ya comentamos ah no tienes micro Diana ok muchas gracias igual no lo puedes escribir por el chat Edgar Damián Edgar ¿para ti hay alguna característica de nuestro modelo de comunicación electoral que te llame la atención? Buenas tardes sí efectivamente a mí tomando el ejemplo que usted puso sobre sobre los mensajes calumniosos que luego se dan en las en las campañas una característica de nuestro modelo de comunicación política es precisamente el régimen sancionador electoral en nuestras normas hay un procedimiento previsto para controlar los mensajes que los actores políticos manifiestan no solamente en campañas y pre-campañas sino durante procesos más amplios algunas de mis compañeras mencionaban el tema de las vedas electorales el régimen sancionador también también está previsto para las y los funcionarios que no cumplan con esa normativa y pues el caso mexicano es muy 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 especial porque tenemos una regulación muy amplia algunos dirían que es una sobre regulación yo opino que más bien responde a el avance que ha tenido nuestra democracia o sea cómo se ha ido construyendo nuestra democracia debido a a los problemas que ha habido en las elecciones nosotros hemos previsto un régimen tendiente a evitar estos problemas y a y a darles una solución para que no incidan en el libro ejercicio del voto yo daría este ejemplo gracias muchas gracias Edgar alguien más que quisiera abonar a esto que ya nos han compartido las compañeras y compañeros algo que les parezca que sea relevante y que se nos está escapando bien si nosotros entendemos por ejemplo que la que los procesos de comunicación política deben de participar tres actores fundamentales el sistema social el sistema mediático el sistema político yo les preguntaría en nuestro modelo de comunicación actual dónde está el papel el espacio para para la sociedad para la ciudadanía en qué lugar o sea sabemos que a los partidos políticos se les otorgan espacios para interactuar en los medios de comunicación para expresar su agenda para emitir sus esposos eso está clarísimo que la interacción entre el sistema político y mediático es directa evidente ahora la tercera pata para que haya un proceso de comunicación política y que y que los que la ciudadanía también tenga un rol en ese en ese proceso dónde encuentran ustedes ese espacio diana nos dice que el día de la votación ok votar es una forma de comunicación efectivamente sí es una forma de expresión alguien decía hace un momento que todo comunica y esto es verdad uno de los axiomas de la comunicación o sea un axioma es una ley es que todo comunica inclusive cuando nosotros no queremos decir algo estamos diciendo algo estamos diciendo que no queremos decir algo y eso es una acción también o sea dicho en otras palabras en cualquier momento de la vida cuando decidimos no actuar en realidad estamos actuando porque tomamos la decisión de no hacer algo por ejemplo si vemos una injusticia Alejandro adelante quiero hablar bueno si les gusta compartir adelante Alejandro si no lo que yo decía es toda acción comunica toda acción es la no acción no existe digamos adelante Alejandro si gusta escribirnos por el chat aquí lo leemos toda acción es una acción inclusive cuando digo no voy a actuar estoy actuando voy a quedarme sin hacer nada pues tomaste la decisión de no hacer nada y esa es una acción consciente o inconsciente o sea a nivel axiomático es decidiste si ves que están golpeando a alguien en la calle y decides no intervenir es tu decisión intervenir entonces si actuaste y tu acción fue tomar esta decisión no es ni buena ni mala ni juzgamos ni nada pero es importante reconocer eso que la no comunicación no existe y que en los modelos en la reglamentación nuestra yo veo que una falla exactamente alguien decía que el silencio expresa un sentimiento por eso yo les decía hace un rato es tan importante lo que nosotros vemos en la agenda pública o sea lo que nos están diciendo como lo que no nos están diciendo es igual de importante cuando ustedes estén en medio de un proceso electoral y vean que los candidatos o candidatas están hablando de un tema determinado nos tenemos que preguntar de qué tema no están hablando qué están callando y entonces como candidatos candidatas qué nos están comunicando con ese silencio a dónde no se quiere meter el candidato la candidata y su programa político a qué lugar no quiere ir qué lugar es incómodo qué lugar no le conviene qué lugar no quiere estar inclusive cuando una institución envía un boletín a un medio de comunicación qué no está enviando qué no está diciendo y qué implica ese silencio hay algo atrás quizá no haya nada simplemente sea una omisión puede ser que lo relevante es esto y estamos callando otros temas otros asuntos y solamente queremos expresar esto pero generalmente hay cosas que se omiten que no se dicen ¿por qué no? eso por una parte y la otra es Isabel Martínez levantaste la mano Isabel adelante te veo por ahí Silvia Isabel perdón adelante gracias es que bueno si bien es cierto la parte de la comunicación política es hablar hablar y comunicar y que las grandes actividades tienen los institutos electorales que son las autoridades que pertenecen al sistema electoral pues es justamente encaminar a la comunicación electoral y obviamente apostar a la participación activa de las personas pues en todo lo que tenga que ver con participación ciudadana consultas y demás procesos y procedimientos sin embargo justamente a raíz de lo que comentan ¿no? o sea no hay una comunicación no hay no comunicación no hay una acción de no y al final una parte que también se ve reflejado por este tema de cómo la no acción bueno la no comunicación a lo mejor activa se permea ese interés de la extensión electoral ¿no? el extensión electoral cuando la gente no quiere votar pues es más que nada pues el reflejo de de ese sentimiento o de la acción hacia la agenda que manejan los candidatos o los partidos políticos entonces eso también como parte de autoridad electoral te permite pues ver los puntos que a lo mejor no estás tratando o por qué la gente no está votando ¿no? qué se necesita para mejorar pues esa participación activa sería cuanto gracias doctor creo que su micrófono está parado ya perdón sí se me fue lo que lo que decías es bien importante ¿no? hay silencios que son activos es decir cuando no se habla de un determinado asunto en los procesos político-electorales es muy raro que ese asunto que podemos identificar sea algo que que alguien que digamos que los actores no se hayan dado cuenta o no se hayan percatado de ello cuando hay varias razones para ello una es que yo les decía hace un rato nuestra capacidad de acción y de atención es limitada entonces cuando vamos a ir a un proceso electoral yo como candidato como partido político tengo que construir mi agenda estos van a ser mis temas principales y va a ser en torno a estos temas que yo voy a interactuar con el resto de actores del sistema político-electoral entonces el tema que tú tocabas desde el punto de vista de la sociedad que era mi pregunta que yo les decía ¿dónde está el papel de la sociedad en el modelo de comunicación política-electoral? o sea el hecho de que tengamos los niveles de participación de votación que tenemos dice mucho del tipo de sociedad que somos o sea algo nos está comunicando nos está comunicando que tenemos bajos niveles de participación política nos está comunicando que quizá hay bajo compromiso etcétera etcétera o sea podemos hacer las interpretaciones que consideremos pertinentes con base en los datos sin los resultados ¿no? el tema es luego ¿por qué esos temas no entran de repente en el debate público? entonces hay una pregunta que yo sigo lanzando al aire en nuestro modelo de comunicación política donde se le da un tiempo a los partidos políticos ¿sí? donde se limitan los tiempos y espacios de los gobernantes y está muy claro mi pregunta sigue siendo ¿dónde está el espacio para la ciudadanía en ese modelo? y para ser honestos la verdad es que yo no lo veo o sea yo no veo el rol que el modelo de comunicación político-electoral tenga un espacio activo en los procesos político-electorales a lo mejor cambio de opinión al final de estas clases ojalá pero hasta este momento yo no veo ese espacio regulado es decir alguien nos puso por acá creo que Mario dice que quizá el espacio están las redes sociales pero pensemos esto las redes sociales no están consideradas dentro de nuestro modelo de comunicación política-electoral todavía y no quiero decir con esto que se tenga que regular necesariamente pero no están consideradas de algún modo ¿vale? Adriana ya le han levantado tu mano y también Cindy si quieren compartir algo por favor pues yo lo puse ahí en el chat no sé si salió ahí que un ejemplo de esto que usted comenta de cómo podemos participar es cuando se unen asociaciones de ciudadanos como tipo Coparmex que es muy activo políticamente que organiza debates y da foros donde se expresan las candidaturas y también organiza conferencias para fomentar la participación política y opiniones informadas también por ejemplo Coparmex luego acá en el caso Aguascalientes ha contratado megáfonos que van recorriendo las colonias populares donde con mensajes así como muy ciudadanos pues hacen énfasis cuál es la situación actual del estado y cuáles son las coaliciones que hay cuáles son las candidaturas que hay como para poder también por su parte crear como conciencia en la sociedad pero más que como ciudadano individual es como de asociaciones o de organizaciones pero les digo aquí en el caso Aguascalientes incluso en el proceso electoral pasado Coparmex si el Consejo Coordinador Empresarial se unieron e hicieron debates muy interesantes a la par de los que organizó el Ople y algunas otras pues instituciones políticas ¿verdad? entonces ahí es el ciudadano el que da la pauta el que hace los cuestionamientos y el que da la difusión hacia la ciudadanía no sé si puede hacer un ejemplo Sí, claro o sea sí es un ejemplo muy padre muy claro de formas de participación ciudadana de formas organizadas ¿no? de participación ciudadana la cosa es ¿cómo estas asociaciones interactúan con el sistema mediático en los procesos electorales? ¿no pueden hacer ¿cómo? ¿no pueden hacer qué? ¿perdó? ¿cómo estas asociaciones interactúan con el sistema mediático y político durante el proceso electoral? pues es que ellos convocan convocan a ruedas de prensa y también salen en medios de comunicación dándolos posicionamientos incluso por ejemplo cuando los candidatos no acudían a los debates pues ahí o sea replicaban quién sí quién no participaba como para crear una imagen de qué candidaturas están comprometidas o no con el sistema ¿no? o sea sí como que para mí es importante que desde la perspectiva del ciudadano y del empresario también tienen algo que decir le digo hacen ruedas de prensa los entrevistan hacen o sea aparecen por ejemplo en revistas especializadas o así emitiendo incluso o replicando de las conferencias que tienen con incluso consejeros del INE y cosas así o sea también comunican algo hacia las sociedades de la postura del empresario y del ciudadano vale perfecto sí evidentemente hay determinadas asociaciones Coparmex por ejemplo es una de las que tiene más recursos y poder y acceso o sea no son ciudadanos digamos medios ¿no? o sea son gente que tiene empresas que tiene otro tipo de perfil y otro acceso a medios de comunicación Adrián ibas a levantar tu mano perdón sí este en esta última parte que menciona Cindy sí hay que tener mucho cuidado porque en el caso Jalisco la misma Coparmex fue sancionada por vulnerar la imparcialidad se metió un tema de observación electoral y desde ahí hizo activismo de favor en contra de alguna opción política y pues vulneró esa imparcialidad entonces no niego esa parte de que se puede hacer activismo pero siempre como bien lo señala pues tienen también una agenda política más que ciudadana en muchos casos yo creo que cuando se refiere a dónde está la interacción ciudadana con la política pues es la parte de en la que yo la vería más consolidada y que es práctica de países más democráticos más desarrollados democráticamente es en temas de consulta de referéndum es decir donde puedan realmente incidir el sistema político el sistema este de comunicación política en México actualmente solamente es para que la ciudadanía sea receptiva pero no entra en un proceso de diálogo propiamente con muy pocos espacios los más que están legislados o normados que son los informes de labores pues prácticamente se vuelven en un monólogo frente a un auditorio en un espacio controlado pero sin que exista por ejemplo y que pueden ser parte de una reforma electoral obligación de establecer diálogos foros de discusión con sus electores con sus los espacios geográficos de donde representan popularmente para que se dé realmente este que este modelo de comunicación política pues sea auténtico quiero pensar que esa es la parte que hace falta de consolidar porque spots radio televisión únicamente van dirigidos a un público cautivo y que con base en cierta estrategia pues esperan un resultado pero jamás saldrán de ese espacio controlado que tienen tanto institutos como actores políticos gracias muchas gracias Adrián bueno con base en lo que decían ambos recuerden una cosa el modelo de comunicación político electoral que tenemos determina tiempos del estado para que los partidos políticos intervengan y prohíbe inclusive la intervención de terceros durante las campañas en el sistema mediático o sea inclusive la coparmex si quisiera comprar un espacio para hacer proselitismo activismo críticas a algún candidato o lo que sea no puede hacerlo o sea en realidad quizá pueda organizar foros quizá puede buscar otras estrategias de incidir políticamente pero en el espacio mediático donde hemos venido hablando que hay tres actores fundamentales no pueden hacerlo porque el modelo actual lo prohíbe entonces ya lo decía Adrián muy bien y con esta es una de las ideas con las que me gustaría ir como cerrando la sesión de Ori que es al lugar hasta donde creo que quería llegar hoy y que está muy claro que es que la ciudadanía no tiene un rol activo en nuestro modelo de comunicación político electoral actual o sea la ciudadana o los ciudadanos dígase a nivel individual o a nivel colectivo no tenemos un rol activo o sea el modelo de comunicación político electoral en México nos define como ciudadanas y ciudadanos como receptores somos sujetos pasivos receptores que solo nuestra función durante las campañas electorales va a ser si queremos recibir lo que otros actores nos digan vamos a recibir los mensajes los spots que nos envíen los partidos los candidatos nosotros nuestro rol va a ser solo recibir ese es nuestro rol o sea el modelo de comunicación actual construye a un ideal digamos de ciudadana de ciudadano que no participa en el proceso de deliberación pública que no participa en la interacción política de manera activa y esto es lo que yo les decía que es una cosa muy grave para cualquier democracia una democracia que no incita a la ciudadanía a involucrarse a participar a hacerse cargo de su responsabilidad en los procesos políticos y en la toma de decisiones es un modelo que por un lado es medio perverso porque por un lado le quita poder al no participar al no interactuar solo como receptor y por el otro lado no lo empodera ni le incita para que siga involucrándose en procesos de toma de decisiones y que alguien nos decía es que cuando votamos nos expresamos pero también la expresión de emisión del voto puede ser un indicador de uno de uno de una de las consecuencias de este problema de que el ciudadano no sea involucrado de forma activa en los procesos de comunicación política o sea el ciudadano no se siente identificado alguien nos decía me parece que era hace un ratito Beatriz que en la comunicación no solo está implícita la racionalidad es decir yo que te estoy contando mi historia racional mental sino también está implícita las emociones porque somos seres muy subjetivos y muchas veces inclusive cuando tenemos una discusión muchas veces ni siquiera intervenimos en la discusión por nuestros argumentos racionales sino por lo que nos hace sentir la ira el enojo y a veces la otra persona puede tener razón pero lo que nos está haciendo sentirnos genera tanta ira que reaccionamos e interactuamos desde ahí entonces por supuesto no estoy diciendo que sea el único factor que interviene la emocionalidad pero si un modelo de comunicación política electoral está construyendo a un ciudadano pasivo que no es capaz de intervenir de manera empoderada con responsabilidad en un proceso ¿qué sensaciones le genera esto a una persona? ¿cómo eso interviene también en el proceso de participación ciudadana? o sea ¿qué eso genera? o sea son factores que se tienen que analizar que se tienen que ponderar también y que se tienen que poner sobre la mesa para poder ver cómo reglamentamos que los ciudadanos participen también en los procesos políticos si yo me acuerdo esta sesión que me invitaron a compartir con ustedes se llama los dilemas del marketing y la participación ciudadana ¿a qué voy con todo esto? he hablado hasta ahora que básicamente lo que quiero decir con lo que quiero que se quede en el día de hoy es que nuestro modelo de comunicación política electoral en México está basada en una idea de comunicación de marketing la comunicación de marketing y en una comunicación de marketing muy antigua muy poco interactiva digamos en la que generalmente una persona emite un mensaje a los demás dígase un anuncio publicitario lo que sea los demás lo reciben y la respuesta sería que compren el producto acá se trata cuando hablamos de marketing político es que se le está enviando todos estos spots y mensajes a la ciudadanía y que el ciudadano digamos si en el mejor de los casos reaccione o compre el producto votando entonces nuestro modelo de comunicación es muy marketinero ¿y en qué se basa esta construcción de este modelo que tenemos en México? básicamente en el mundo occidental y democrático se ha identificado que existen dos modelos de comunicación política electoral que han adoptado los diferentes países uno es el denominado modelo dialógico este modelo dialógico como lo dice su palabra el concepto mismo ya lo describe es un modelo que busca hacer que todos los actores involucrados en el proceso político participen en el diálogo público de una forma o de otra ¿sí? que se busquen mecanismos estrategias metodologías y formas que estén contempladas en la ley para que todos los actores puedan participar en este proceso comunicativo no solamente recibiendo no solamente interactuando con los mensajes de los demás sino que inclusive encuentren formas en los que la ciudadanía por ejemplo pueda también ser emisora y participe de forma activa en estos procesos este modelo dialógico los tres actores fundamentales de los que hemos hablado digas el sistema político sistema mediático y sistema social puedan actuar de manera más o menos horizontal para dialogar en torno a lo público es decir para dialogar no solo entre aquellos temas de agenda que les interesan a quienes ya tienen el poder sino que los ciudadanos tengan la posibilidad de llevar hacia la agenda también los temas que a ellas que a ellos les interesan ese es el modelo dialógico que lo han adoptado como nos decía hace un rato Adriana algunas democracias con altos índices de calidad de la democracia no más avanzadas más controladas y luego tenemos además del modelo dialógico el modelo propagandista que es un modelo muy clásico que es uno de los modelos más viejos de principios del siglo XX donde lo que se buscaba justamente era transmitir ideas de la élite del poder al resto de los actores y usar a los medios como transmisores de su ideología entonces cuando uno piensa y ve el modelo de México actual dice ah caray entonces aquí nos está buscando diálogo entre los tres actores se está buscando que los actores políticos se utilicen a los medios de comunicación a los que el Estado les otorga tiempo como transmisores de información y que sean como un canal direccional nada más donde no hay esa retroalimentación y ese diálogo así que podríamos ir diciendo que básicamente tenemos un modelo que ya está sobrepasado que no está propiciando la participación ciudadana que está basado en un marketing muy antiguo digamos de transmisión de información de mensajes de contenido que no está incitando o que no está más que incitando que no está generando espacios para que la ciudadanía tome un rol activo Beatriz adelante gracias si yo también coincido en que no no encuentro como esta línea de donde participa el ciudadano pero creo que tenemos un gran reto también en caso de existir existe también la parte de la apatía social porque si bien es cierto cuánta gente va a participar es tan difícil pasar ideas información beneficios programas de gobierno hacia la ciudadanía y hay un tope importante que es la apatía social derivado de en mil factores de la desilusión la desesperanza el no cumplimiento de promesas de gobierno etc pero en caso de que existiera un abanico de posibilidades donde participemos como ciudadanos de manera activa me parece que vendría ahora el gran reto como es que si vamos a participar si hay un gran desinterés en esa parte y lo otro no sé si exista pero no 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 sé si exista una parte en el modelo de comunicación que regule las promesas de campaña no sé si alguien se pregunta oye pasar a los tres años cumpliste 5 o pasar a esos 20 los que me dice cumpliste 5 no hay ni siquiera una sensación social ¿no? de no lo cumplió porque se apaga de manera inmediata y tampoco hay no sé si exista una parte legal donde diga oye pues hubo un estatuto ¿no? donde tú prometiste 20 cosas alcanzables y no los hicieron o en un término como hasta de publicidad engañosa ¿no? o sea hay gente que te dice no si yo voy a ser presidente vamos a ganar el mundial ¿no? eso es imposible porque ni siquiera depende o sea no sé si haya también una parte jurídica que reglamente estas cosas creo que también le faltaría a nuestro modelo de comunicación pues en efecto ¿no? al final de cuentas las promesas de campaña forman parte de un programa de gobierno ¿no? y se incluyen en esto que tendrían que hay candidatos que han firmado sus promesas y es verdad pero luego si no las cumplen no hay sanción jurídica digamos legal hay una sanción que yo pensaría que es política y social es decir que no me cumpliste entonces en las siguientes elecciones yo ya no voy a votar por su partido pero también los ciudadanos tenemos una memoria muy corta ¿no? que se vincula a este tema de la apatía social entonces yo lo que creo hasta hoy es que si nuestro modelo de comunicación por ejemplo ¿no? las normas que tenemos no le dan un espacio a la ciudadanía para participar en estos procesos es más difícil porque esto que tú expresas Beatriz son preocupaciones ciudadanas es decir este candidato me está diciendo tal y tal pero al final no hizo nada y entonces ¿qué onda con esto? yo quizá lo puedo cuestionar en las redes sociales por mi cuenta pero en el diseño en el entramado normativo que tenemos no hay forma de que la ciudadanía esté en este momento cuestionándole eso a los actores políticos y yo creo que eso termina redundando también y generando estos procesos de apatía porque si porque si desde la norma ya desde el entramado que se construyó para desarrollar los procesos políticos electorales no se le está dando un lugar al ciudadano ya se le está excluyendo no se le está incentivando a participar entonces esto genera como un círculo vicioso de exclusión total ¿no? donde lo más que puedo hacer es entre comillas gritar en las redes sociales a alguien reclamarle a alguien pero quedan convertidos en actos como muy individuales muy personales que no necesariamente se contemplan en el proceso político institucionalizado del modelo existente de la ley existente entonces yo creo que justamente uno de los grandes fallos que tenemos actualmente es ese no considerar los intereses de la ciudadanía más que no considerar un espacio para que los intereses de la ciudadanía puedan interactuar durante los procesos políticos y electorales con los actores políticos y también con los sistemas mediáticos ¿sí? entonces yo creo que ese es el gran déficit y la gran deuda que tenemos del modelo marquetinero en este momento o sea que en principio no hay un espacio para la ciudadanía contemplado en nuestro modelo actual y esto es un problema yo creo que muy serio si queremos construir democracias realmente sólidas donde aumenten el nivel de participación donde la apatía de las y los ciudadanos por participar en los procesos políticos se disminuya donde la ciudadanía se vea como desidentificada por completo con el proceso y con los procesos políticos donde no entendamos que lo que se decide en los procesos políticos y en la toma de decisiones públicas nos impacta de una forma o de otra o sea empecé diciendo que la comunicación tiene que ver con la producción de sentidos de significados de la apuesta en común un poco a esto me refería a que si nosotros como ciudadanos no vamos incorporando entendiendo que lo que deciden determinados grupos que nos representan políticamente va a impactar en nuestras vidas de una forma si no terminamos de entender esto si no terminamos de incorporar esto la calidad de nuestra democracia se puede deteriorar porque un actor fundamental que es la ciudadanía no va a tener espacios de participación en momentos claves por supuesto los procesos políticos electorales no es el único momento en el que la ciudadanía es la clave que le contaba a su cadrón pero creo que es un momento clave de participación y clave de involucramiento y clave de comprensión de la relevanza de los procesos políticos entonces hasta hoy yo creo que en esta sesión me quedaría hasta aquí con esta idea de que hay un faltante en el modelo de comunicación actual y me gustaría que mañana profundicemos en algunas de las consecuencias que esta forma que este modelo tiene para la participación ciudadana y para la consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia pero antes Silvia levantó la mano adelante Silvia adelante Silvia con gusto muchas gracias sí gracias no sé si me escucha creo que sí ok sí es que más que nada creo que es un cambio cultural lo que se necesita se necesita un cambio cultural porque no solamente basta en que haya participación ciudadana en procesos político-electorales el gran proceso político-electoral que conocemos pues son elecciones que implica las elecciones una época de pre-campaña y obviamente el ejercicio del voto sin embargo y muchas veces creo que es el sesgo pues no sé si decirlo como sesgo cognitivo que tiene la ciudadanía en cuanto al tema de la comunicación electoral es decir voto pues este escucho los candidatos que es lo mismo de siempre y ya con eso me quedo falta parte de lo que dice esta parte me comentaba un compañero o compañera falta el que podamos exigir que los candidatos candidatos que ya son electos cumplan o a ver cuál es el mecanismo en este caso es parte de lo que es un mecanismo de la vocación de los datos un ejemplo más mecanismos posteriores al gran proceso que todos conocemos falta también parte de esa cultura y educación democrática que establece incluso la constitución en la constitución si no mal recuerdo en el artículo tercero establece que la educación debe ser laica democrática pero ni siquiera a veces los niños entienden que es esta palabra ni siquiera entienden que es la democracia o nada más nos quedamos como que el poder del pueblo y para el pueblo pero de ahí no salimos a buscar esos medios de consulta de consulta ciudadana no revisamos las agendas de los diferentes grupos que existen nos quedamos solamente como con el mayor grueso del electorado pero no nos enfocamos en una agenda política encaminada a los niños o no nos enfocamos en una agenda política encaminada a las personas de la tercera edad entonces pues es el cambio cultural en ir afianzando o poniendo nuestro aporte en la agenda y gran parte de ese aporte es la proyección a futuro de la comunicación electoral estamos viendo obviamente todo lo que podemos legislar y lo que nos falta por legislar pero no solamente se trata de legislar generar regulaciones otra vez a la ley sino generar esos cambios culturales en la práctica porque a veces muchas veces la ley se queda en eso solamente se queda en una ley escrita y aprobada no existen los mecanismos de ejecución y el mecanismo de ejecución por excelencia pues es la cultura ir aprovechando cada uno de los puntos que las diferentes sociedades tienen porque aparte de eso muchas veces se legisla como un todo el México bueno México como un todo como una sociedad única como una nación única pero México tiene muchas sociedades dentro con diferentes modos con diferentes tipos con diferentes ejercicios de acción de cómo pueden comunicarse simplemente está el caso de las comunidades indígenas en ese tema tampoco nosotros podemos incidir sin conocer sus usos y costumbres y entonces queremos cambiar el modelo sin respetar a las comunidades indígenas no o sea las personas de la tercera edad que conocen más del tema del lenguaje ¿no? incluso pues hay abuelitos que tienen un lenguaje más vasto que actualmente los adolescentes ¿no? o los jóvenes los milenios entonces creo que es la parte que tiene que evaluar ¿no? y solamente bueno yo considero que que legislados solamente vamos a lograr cosas ¿no? se necesitan también eh políticas públicas que permitan ejecutar lo que ya está en la ley ¿está bien? Muchísimas gracias Silvia dijiste sin duda cosas súper interesantes eh a mí me quedo con esta parte que mencionamos de la imposición que tenemos a atender sobre determinados eh grupos vulnerables porque cuando tú le impones sistemas políticos normativos indígenas una forma de eh elección por ejemplo eh muy occidentalizada sin considerar su costumbre sin considerar su cosmovisión terminas haciendo lo mismo que hace nuestro modelo de comunicación político-electoral que alguien en un momento cuando se hizo esta reglamentación definió que iban a ser los actores y los medios de comunicación y la ciudadanía después mañana vamos a ir profinando en esto les vamos a imponer que sea su intervención de esta manera recibiendo nada más y ya ¿no? eh mañana seguiríamos como ya falta poco tiempo profundizando en este tema Adrián eh adelante antes de irnos gracias creo que este cambio cultural que se refiere la compañera Silvia pues debe partir de la pedagogía ciudadana y a quien le corresponde entre otros actores eh al funcionariado electoral yo soy funcionario electoral y desde luego que eh reconozco muchas deficiencias pero parte de ese de ese ímpetu por incidir en en esta pedagogía ciudadana pues es estos cursos tener las herramientas yo creo que uno de los grandes defectos que de los que padecemos el funcionario electoral es la desvinculación o desconexión de los temas principales lo que yo llamo el tridente virtuoso que son la vinculación de la materia electoral con la rendición de cuentas el acceso a la información y la transparencia que son las herramientas ciudadanas que configuran esta parte de exigencia que es la más importante desde luego el tema propagandístico pues nos lleva al domingo de la jornada electoral a emitir el voto y cumplir con ese ejercicio eh ciudadano sin embargo esta parte de exigencia ni siquiera la tom ni siquiera podemos concebir que existe digámoslo así no que damos por sentado que el periodo por el que es elegido un representante popular pues se ganó su derecho a desde el momento en que ganó en las urnas y a partir de ahí casi se vuelve incuestionable ¿no? para que en parte de la población creo que permea esta idea y esa es la parte en la que debemos de incidir 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 en esos elementos que mencioné de la rendición de cuentas las estadísticas sobre las solicitudes de acceso a la información me parecen más que raquíticas por ejemplo muchos entes gubernamentales sin cumplir siquiera con las obligaciones establecidas para o establecidas de forma obligatoria como un catálogo mínimo de elementos de acceso a información a la ciudadanía entre otros factores ¿no? entonces creo que hay que vincular estos temas necesariamente para que el discurso sea completo y llama a la reflexión y llama a esta parte de qué se entiende o qué se debe entender por un ejercicio pleno de ciudadanía y no solamente desde el punto de vista electoral gracias muchas gracias la verdad es que los retos que tenemos no son sencillos y no tenemos tampoco la varita mágica en la mano que nos gustaría tener ¿no? porque las transformaciones culturales implican justamente pensar y reconocer qué tenemos y qué necesitamos cambiar yo creo que a veces simplemente reconocer cuál es la situación problemática del diagnóstico y hacia dónde tenemos que ir ya es el primer paso necesario y fundamental entonces en esta clase a mí lo que me interesa que reconociéramos el punto que quería que llegáramos es a este tenemos la comunicación es un proceso necesario fundamental para la vida política y tiene que existir en todas las vías y se tienen que construir todos los espacios posibles para llevarnos justamente a las transformaciones de las que habla la compañera y el compañero pero para eso es necesario que desde las instituciones que nos regulan se creen y se fomenten esos espacios y el punto al que quería llegar hasta ahora es el reconocimiento de que en nuestro modelo político electoral actual ese espacio es muy muy limitado y entonces eso no contribuye al fortalecimiento democrático y con esto me gustaría que nos quedáramos hasta aquí el día de hoy y que mañana sigamos profundizando en ello y en las consecuencias que esto tiene para la vida pública y para la vida democrática y que veamos un poquito por qué es necesario repensar repensar analizar reflexionar sobre qué modelo de comunicación político electoral queremos y por qué no entonces yo les agradecería mucho hasta el día de hoy por haberme acompañado por estar aquí gracias por su atención y si les dejaría algunas tareas que sigan pensando hacia dónde nos gustaría ir como sociedad desde su experiencia profesional desde su experiencia ciudadana desde el lugar que ocupan en esta sociedad eso que se cuestionen a ustedes mismas y a ustedes mismos qué lugar ocupan en esta sociedad y que más allá de la vida cotidiana corriente también en los procesos políticos electorales que es pues el tema que nos atañe en la clase o sea qué lugar ocupamos durante esos procesos y qué lugar nos gustaría también ocupar como ciudadanas ciudadanos y desde dónde y por qué y para qué creo que ya todos ustedes han mencionado cosas súper relevantes hacia dónde quizás tendríamos que caminar quizás mañana las podemos compartir con más profundidad desde un punto de vista teórico también pero más pragmático ya bueno pues muchísimas gracias por la atención el día de hoy igual si hay comentarios dudas críticas disidencias lo que sea bienvenido siempre y los espero el día de mañana igual a la próxima bonita tarde muchas gracias gracias doctor que estén muy bien gracias 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 gracias